En este video tutorial, les mostraré cómo resolver el error de Spill cuando se usa la función de filtro o cualquier función, que devuelve múltiples valores. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.